Raíces, 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 raíces profundas Pon mucha atención a la historia que voy a contar Un ciervo de ella sale un día a sembrar Parte de la semilla cayó junto al camino Apresuradamente salieron los vecinos Después lo que pasó hicieron de las suyas Con el paso del tiempo se comieron hasta las uñas No tomaron consejo my friend En el camino quedaron indigen Y de pronto cayó un rayo de luz Y te alcanzó porque allí estabas tú Y de pronto cayó un rayo de luz Y te bendijo y me bendijo Y de pronto cayó un rayo de luz Y te alcanzó porque allí estabas tú Y de pronto cayó un rayo de luz Y te bendijo y me bendijo Se siguió en el camino, vio otra ciudad Terreno pedregoso, este se encontraba Al caso salió una gran multitud Sembrando en pedregales con mucha inactitud Ese siempre fue en vano y no dio su fruto Por causa de la ignorancia Por causa de la ignorancia eso no dudo No tomaron consejo my friend En el camino quedaron indigen Y de pronto cayó un rayo de luz Y te alcanzó porque allí estabas tú Y de pronto cayó un rayo de luz Y te bendijo y me bendijo Y de pronto cayó un rayo de luz Y te alcanzó porque allí estabas tú Y de pronto cayó un rayo de luz Y te bendijo y me bendijo El sembrador pasó por un campo de espinos La semilla se ahogó, quedó en el olvido Así hay mucha gente con ánimo frutuoso Son puras emociones y actúan por impulso Y es lo que pasa en nuestros corazones Y aún sabiendo se cometen muchos errores Y no tomaron consejo my friend En el camino quedaron indigen Y de pronto cayó un rayo de luz Y te alcanzó porque allí estabas tú Y de pronto cayó un rayo de luz Y te bendijo y me bendijo Y de pronto cayó un rayo de luz Y te alcanzó porque allí estabas tú Y de pronto cayó un rayo de luz Y te bendijo y me bendijo Y aún así la bendición bajó La misericordia que te tenía a vos Y aún así la bendición bajó Raíces profundas, raíces profundas Raíces, raíces, raíces profundas Raíces profundas, raíces profundas Raíces, raíces, raíces profundas Siembra la semilla del amor Para que sus raíces sean profundas Raíces profundas, raíces 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 profundas Raíces profundas Raíces profundas Raíces profundas Raíces profundas Raíces profundas Raíces profundas